Hola, bienvenidos a Sefanaya Services, donde aprenderás inglés con facilidad. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los pronombres personales, los adjetivos posesivos y el artículo indefinido. Así que espero que te guste esta clase y si te ha gustado, compártelo y no te olvides de suscribirte, ¿vale? Así que, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¡Let's go! Pronombres personales, adjetivos posesivos, artículo indefinido, a y and. Vamos a seguir con inglés con facilidad, ¿vale? Tenemos aquí unos ejemplos. My pencil, esto es un adjetivo posesivo. His car, su coche, su de él, lo vamos a ver ahora más detalladamente. An office, a book, ¿ok? So, vamos ahí. Pronombres personales. Hemos visto ya esto con el verbo to be, un poco, ¿ok? Pronombres personales serían I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Vale? Por ejemplo, I am a teacher, you are a student, he is reading. Muy bien, inténtalo decir tú. I am a teacher, you are a student. He is reading. Muy bien. Ok, tenemos más ejemplos. She is writing. She is writing. Escribiendo, muy bien. It is a computer. Right? ¿Acordáis de it, de ello, o es para cosa o animal, nunca con personas? It is a computer. We are sisters. Muy bien. We are sisters. You, acordaros que hay dos you, uno de tú o de usted y otro de vosotros, vosotros o ustedes, ¿vale? Perdonar la moto, el sonido de la moto. Ok, you are tall. Es decir, vosotros sois altos. You are tall. And they, they, they are Spanish. They are Spanish. Ah, ¿se acuerdan de las finalidades? Muy bien. Excelente. Ahora, vamos con adjetivos posesivos, ¿vale? Indica lo que poseemos y se escribe igual en singular y en plural. ¿Vale? Vamos ahí. My, my, your, his, her. Her, it's, our, your, their. All righty. Let's do that again. My, your, his, her. Her, it's, our, your, their. Muy bien. Ok, so vamos con ejemplos. ¿Cómo se diría esto? Correcto. My book. My book. Muy bien. Your daughter. Your daughter. Muy bien. His sister. Excelente. His sister. Muy bien. ¿Y este? Correcto. Her. That's right. Her friends. Her friends. Well done. Y esta es la comida de... Bueno, es que no sé si son perritos o gatitos. Es que... Pero es de esta cosa o de este animal. It's food. So, la comida de... De las mascotas. It's food. Our English class. Well done. Our English class. Muy bien. Continuamos con más ejemplos. Tenemos your de vuestro o vuestra. O vuestros o vuestras. ¿Vale? Your house. Your house. Well done. Y their... De su de ellos. O ellas. Their car. Este es el coche de ellos. O este es su coche. ¿No? Depende de cómo estemos hablando. Their car. Nice. Muy bien. Well done. Ok. So, vamos con el artículo indefinido. ¿Vale? Más o menos viene siendo en español uno o una. También uno o unas. Pero en este caso se utiliza solo para artículos singulares. Cuando hablamos de plurales ya agregamos otra serie de palabras que vamos a especificar en el futuro. ¿Vale? Entonces vamos a concentrarnos con A en AN. ¿Vale? A en AN. ¿Ok? Cuando el sustantivo que acompaña el artículo empieza por consonante o una vocal con sonido de consonante, utilizamos A. ¿Vale? Por ejemplo, a car, un coche, a car, a doctor, muy bien, a book, right. So, acordaros. Cuando la palabra o el artículo empieza por consonante o sonido de consonante, se emplea A. Hay algunas sesiones que no veremos ahora sino en el futuro. ¿Vale? Pero en este caso tenemos tres ejemplos. A car, a doctor, a book, consonantes. Ahora, ¿cuándo utilizamos AN? Cuando el sustantivo que acompaña el artículo empieza por vocal. A, E, O, U. O una H. ¿Vale? Que no se pronuncie, que es una letra muda, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo. Tenemos equi vocal A, E, E, en este caso. Y entonces, como diríamos, nos vamos a decir A, Apple. No. On, Apple. Es como en español cuando tenemos... Cuando decimos U, Otra. No, nos decimos O, Otra. O sea, no. ¿Vale? Por ejemplo. Ok. Vamos a concentrarnos. Vamos ahí. Utilizamos A cuando la palabra o el artículo empieza por vocal. A mí, por consonante. A car, a doctor, a book. Y cuando empieza por vocal o hecho y muda, utilizamos AN. Por ejemplo, on Apple. Muy bien. On Apple. On Electrician. On Eye. Un ojo. ¿Vale? Recapitamos A cuando la palabra o el artículo empieza por consonante. Y AN cuando la palabra o el artículo empieza por vocal o H muda. ¿Vale? On Apple. On Electrician. On Eye. Vamos a ver más ejemplos. ¿Vale? Aquí tenemos un ejercicio para ti. ¿Ok? It's for you to do. It's an exercise. Y tienes que escribir la opción A or an. Write A or an. ¿Ok? Por ejemplo. Spanish lady. ¿Esto qué es? Un, una. Empieza por consonante, por vocal que tengo que utilizar. ¿Vale? Entonces tienes aquí siete ejercicios que puedes hacer. ¿Vale? Lo puedes dejar en los comentarios para yo corregírtelo. ¿Vale? Así que si te gusta esta clase. No dudes en seguir mis redes sociales. Suscribirte al canal. Dale al like. Dale a la campana para que tengas notificaciones. Compártelo. ¿Vale? Y más que todo. Si tienes alguna pregunta. Déjalo en los comentarios o una sugerencia. ¿Ok? So, that's all for now. And to the next time. Hasta la próxima. Bye bye.